8 y 8 de la mañana, esta es nuestra información de último minuto, la inseguridad está en todos lados, ha llegado a chorrillos y nada menos que a la tienda de Alejandra Baigorria. Jacqueline Martínez también se encuentra en el lugar para darnos los detalles de lo que ha ocurrido. Jacqueline, ¿cómo estás? Buenos días. Así es, muy buenos días, nos encontramos pues al interior de la tienda de Alejandra Baigorria y Mario Hart Misch, esta tienda en la cuadra 5 de la avenida Alameda Cedro en Chorrillos, que ha sido lamentablemente víctima de la delincuencia esta madrugada. Delincuentes ingresaron a este lugar y como podemos apreciar se han llevado completamente todos los gorros o las gorras pues de diseños de Mario Hart. Según lo que tenemos entendido es que los delincuentes habrían roto por completo los candados de seguridad y los accesos pues aquí a la tienda. Precisamente la Policía Nacional está realizando las investigaciones, pero acá podemos apreciar por ejemplo que el candado, la chapa ha sido completamente violentada, rota. Acá podemos ver que está totalmente pues forzada. Precisamente los encargados recién acaban de llegar, están haciendo el inventario de todo lo que estos delincuentes se habrían llevado. Se tiene especificado que también habría podido ser dinero, pero habría que hacer el arqueo correspondiente de la caja. Buenos días, una consulta, nos encontramos en vivo para TV Noticias el día. Hasta el momento que ustedes han realizado, ¿han visto qué es lo que los delincuentes se habían llevado? Prácticamente se han llevado todo lo que es correspondiente a Mish y casi el 50% de lo de Ale. ¿Respecto a qué tipo de prendas? Vestidos, pantalones, jeans, vestidos, polos, prácticamente el 50% de todo lo que tiene Ale. Es lo que precisamente estamos viendo en esta parte que vendría a ser Alejandra. ¿Y respecto a Mish? A Mish prácticamente se han llevado todo. Las gorras, polos, viviris, poleras. Es lo que estamos viendo en esta parte. Claro, absolutamente vacío. En este lado vemos ahí nuestros modelos de los estantes donde se colocan las gorras, pero ¿qué otros artículos también había? En todos los corredores había lo que eran polos, poleras y viviris. ¿Aproximadamente tienen algún importe avalorizado? Serían entre 5.000 y 10.000 soles. 5.000 y 10.000 soles. ¿Y se sabe hasta el momento cuántos delincuentes de repente habrían podido... Nada, yo acabo de llegar y bueno, lo que dicen es que ha sido en la madrugada. Alejandra y Mario saben de este robo. Sí, si ya se le debe de estar comunicando, no sabría. Y aquí... Nosotros no queremos interrumpir con las pesquisas policiales que se están realizando, la comisaría y los agentes de la comisaría de Villa. Pues recién acaban de llegar, pero antes que continúen con eso, queremos mostrar, miren, por ejemplo, este detalle. Acá tenemos una pinza con la cual los delincuentes pues se habrían también utilizado para poder ingresar aquí al local. Definitivamente no han respetado absolutamente nada, inclusive tenemos, por ejemplo, aquí afortunadamente los POS están intactos. Tenemos aquí las bolsas también, inclusive la parte ya, esta es la parte de la administración, la caja, que en estos momentos no la podemos apreciar. Definitivamente también la Policía Nacional nos ha indicado que no toquemos nada a fin de que se realicen pues el peritaje de las huellas dactilares para poder así identificar a estos delincuentes. Jackie, rapidísimo. Indicarles también, reiterarles que eso sucedió cerca de las 2 de la mañana, según tenemos entendido. Los delincuentes, reiteramos, han forzado a las chapas que estamos viendo. Es una tienda ubicada en una avenida principal. Entonces llama la atención también que este hecho se haya producido de manera tan fuerte porque definitivamente se han tenido que escuchar los golpes que han tenido que realizar los delincuentes para forzar de esta manera pues la chapa de la tienda. Indicarles que no solamente es una, sino son dos chapas. Vamos a intentar salir, vamos a salir a la tienda para que puedan ustedes ver que este, precisamente son dos chapas. Jackie. Bueno, Jacqueline Martínez se encuentra entonces en este local de Alejandra Baigorrea de Mario Hart. Se han llevado prácticamente todos los artículos de colección de Mario Hart. Los polos, las gorras, el 50% de los artículos de Alejandra Baigorrea. Ya hemos visto que le están dejando algunos polos, vestidos, algunas otras gorras, pero más del 50% se lo han llevado. Esto ha ocurrido durante la madrugada en Chorrillos. Y lo que ha comprobado Jacqueline Martínez es que han forzado la puerta de ingreso. Esta puerta de metal que ellos habían colocado para la mayor seguridad del local ha sido forzada, violentada. ¿Cuánto tiempo han tenido estos sujetos para poder llevarse toda esta mercadería? Habrían necesitado seguramente un cómplice que los esperara en los exteriores para poder subirlos a un vehículo. Y es por eso que estamos pendientes de las cámaras de vigilancia que seguramente hay en los exteriores. No sabemos, y eso habría que confirmar con Alejandra Baigorrea, con Mario Hart, si hay algunas cámaras de seguridad al interior. Doctor, parece que no, porque estamos viendo esas imágenes en vivo, recorriendo. Es un local bastante pequeño, en Chorrillos. Maricel, muy buenos días. Y ahora sí te puedo escuchar fuertemente. Sí, Yaqui. Mira, nos acaban de informar que lamentablemente no hay cámaras de seguridad, ni al interior ni en los exteriores de la tienda. Habría que ver si es que hay alguna cámara de seguridad cercana por parte del municipio, o de repente de algún comercio colindante, ¿no? Pero acá al interior no hay ningún tipo de imágenes, sino que puedan brindarnos mayores detalles sobre el accionar de esos delincuentes. Sí, Yaqui. Yaqui, permítenos, por favor, un segundo, porque ya se encuentra en contacto telefónico con nosotros, Alejandra Baigorrea, para conversar sobre lo que está ocurriendo.